Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Leonardo Tipango. Mi nombre es Andrés Santos. Les vamos a hablar sobre el Cantón Tena. El nombre completo es San Juan de los Dos Ríos de Tena, capital de la provincia de Napa. También es conocida como la capital de la canela. Su principal actividad es el turismo, debido a que cuenta con una diversidad de atractivos naturales y manifestaciones culturales que se ubican en cada una de las parroquias de las mismas, que poseen características especiales que permiten a los visitantes conocer su historia y tradiciones de las etnias quichua y guarán. En cuanto a los datos generales, la fecha de fundación fue en el año 1560. La división política se encuentra al sur sobre el valle del río Misaguayí. Su temperatura oscila entre los 25 grados centígrados. La división política, según el plan de desarrollo de ordenamiento territorial del gobierno autónomo descentralizado, su población es de 23.307 habitantes. Entre las principales características hidrográficas del cantón destaca la cuenca del río Napo, con un caudal de 1.600 metros cúbicos por segundo. Dentro de esta cuenca, en el territorio de Tena, existen nueve subcuencas y 52 microcuencas. Tiene una superficie de 3.897.41 kilómetros cuadrados. Está a una altitud de 510 metros sobre el nivel del mar en la Amazonía ecuatoriana. Limita al norte con los cantones Archidona y Loreto. Al sur con los cantones Baños de Agua Santa, Carlos Julio Arezemena y Tola. Y Arajún. Al este con el cantón Orellana. Y al oeste con los cantones Latacunga, Salcedo, Santiago de Píllaro y Patate. Las parroquias que encontramos en el cantón Tena son, en la parte urbana, Aguano, Muyuna, Puerto Mizaguayí, Pano, Puerto Napo, Chontapunta y Talaj. Algunos de los atractivos naturales que tiene el cantón Tena son, la cascada Huaskayaku, que traducido del quichua sería soga de agua, y la cascada Picpichu, que traducido del quichua sería cascada del canto de las aves. La cascada Huaskayaku cuenta con 6 metros de altura y se encuentra ubicada a un kilómetro y medio aproximadamente de la cascada Picpichu, que tiene 5 metros de altura. La cascada de Latas. Esta cascada se encuentra al extremo del río Ombuni y en su trayecto podemos encontrarnos con rocas de gran tamaño. Río Hatunyaku. Este río traducido del quichua significaría río grande. Este río es muy aprovechado para los deportes extremos en el cantón y sorprende a los visitantes con la peculiar forma de sus piedras, que parecería que tienen una textura maleable. Cavernas de Jumandi. El nombre de Jumandi proviene de la lengua quichua igualmente y significa en español hombre sabio. Este nombre es tomado por el indígena Jumandi, que fue una gran figura de lucha y de un hombre guerrero para el cantón, para la provincia de Napo. Centro de turismo comunitario Xeripuno. Este centro de turismo está dirigido por una asociación de mujeres quichuas de la Amazonía, que principalmente dan a conocer su cultura y su modo de vida por medio de proyectos de turismo comunitario y ecoturismo. Parque lineal de Atena. Este parque urbano está ubicado en lo que antes era el aeropuerto de Atena y está dividido en cuatro secciones. Una sección dedicada a la caminata, otra dedicada a pistas de bicicletas y una tercera y cuarta dedicadas a áreas de recreación y espacios deportivos. Mirador de Atena. El mirador de Atena se ubica frente al paso marítimo y es una torre rodeada de escaleras de caracol sobre la cual podremos obtener una muy buena vista de toda la ciudad de Atena y de las montañas que la rodean. Amazónico. Amazónico es una reserva de protección de animales que se dedica a rescatar y recuperar animales que han sido víctimas de tráfico y que no están en buenas condiciones. Componente gastronómico. Algunos de los platos más representativos e interesantes que podemos encontrarnos en el Cantontena es la chúcula, que es una especie de colada hecha con maduros, el seco de guanta también, otras bebidas como la chicha de yuca y chantaduro, el maito de tilapia o las patas muyo, que también son conocidas como pinchos de cacao blanco. Carnaval de Atena. El carnaval de Atena se realiza en la playa junto a la orilla del río Atena en las fechas entre el 22 y el 25 de febrero aproximadamente. Y en este sector la peculiaridad es que se realiza un gran festival en esta playa que tiene una tarima con artistas invitados y demás espectáculos. Fundación del Cantontena. Esto ocurre cada 15 de noviembre y es una celebración en la que podemos encontrarnos al igual que en el carnaval con tarimas, con música en vivo, artistas invitados y además de esto vamos a encontrarnos con diversos desfiles realizados por los militares, los estudiantes y diversas organizaciones no gubernamentales del Cantón. Parroquialización de Misahoyí. Este evento es más bien más cívico por lo cual se realiza tan solo un desfile cívico y se invita a las personas más a los representantes más importantes de la provincia de Napo. En cuanto a las vías de acceso la distancia entre entre Quito y Tena es de 196 kilómetros aproximadamente y el tiempo estimado para la para este viaje es de casi tres horas. En cuanto a los servicios turísticos bueno, podemos encontrar acá como tenemos en la foto el hotel de los Jitsos y en cuanto a alimentos y bebidas el Tuma Bistrot restaurante vegetariano. En cuanto al transporte encontramos la cooperativa de transporte y turismo de baños en recreación el zoológico ya antes mencionado. Entre las instituciones administrativas relacionadas con el turismo principalmente son el gobierno autónomo descentralizado municipal de Tena y el ministerio de turismo. En cuanto a los establecimientos y actividades turísticas nos podemos dar cuenta según el siguiente gráfico que Tena abarca la mayoría de estos establecimientos en lo que viene siendo la provincia de Napo teniendo casi totalidad en cuanto a alimentos y bebidas alojamiento y plenamente acapada a los parques de recreación y el transporte turístico. Como conclusión la dinámica del sistema turístico de Tena es la más amplia y completa en toda la provincia de Napo abarca el mayor porcentaje de atractivos la infraestructura es asimismo la más desarrollada al igual que la superestructura la demanda se basa en la apreciación de la vida silvestre y en el deporte. En cuanto a la planta turística se encontró seis centros de turismo comunitario la gastronomía es amplia y llamativa en el Cantón Tena se hace hincapié en el desarrollo responsable sostenible y sustentable del turismo como actividad generalmente asociada al descanso a la diversión y al deporte al deporte y a la inmersión a la cultura y naturaleza como un medio privilegiado del desarrollo tanto individual como colectivo gracias muchas gracias 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 Gracias.